La minería ilegal está causando muy graves problemas al medio ambiente. Desde el Senado buscan ampliar los castigos a quienes participan en esta cadena de explotación ilegal de recursos. Con la filosofía que cuidar el medio ambiente trae más desarrollo a un país, en el Senado de la República se adelanta un proyecto de ley que busca regular la minería ilegal y fortalecer las penas a quien contamine y dañe los ecosistemas. Se crean unos tipos penales nuevos, se crea un tipo penal que es innovador, que ya no solo se castigará el daño ambiental, sino también el uso de los recursos naturales para este propósito, para la minería ilegal. Se establecen también unas conductas que conectan el lavado de activos y el acompañamiento a grupos armados al margen de la ley desde la minería. Este sería un primer paso para conservar los océanos, pues las aguas contaminadas finalmente llegan a los mares. Buscamos que cada día haya mayor conciencia, no solo de los ciudadanos, sino también de las autoridades, de los empresarios, y por supuesto los legisladores, para que trabajemos en leyes que nos permitan mantener un desarrollo sostenible y hacer o adoptar mejor cada vez más buenas prácticas ambientales en todas las actividades que tenemos en Colombia. Este proyecto hace parte de la iniciativa Caucus de los Océanos, en el que se busca proteger los océanos y las especies que allí habitan. Gracias.